Bienvenidos al canal de Newswell hermanos hoy les traigo otro tutorial ahora vamos a enseñarles a hacer un invertido para todos los que van empezando así que ya empezamos con lo que es el patito lo primero, después un 360 después el reverso y ya llevamos también lo que es el rolo sigue el invertido así que mis hermanos vamos a ver como se hace el invertido ok, les voy a explicar rápidamente y brevemente el invertido es un truco sencillo, no es un truco con una dificultad si, porque? porque este truco es como dar el rolo pero a media vuelta muestras el buggy y regresas ok, le haces una pausa en el aire y regresas ok, entonces pues vamos allá hermanos el chiste de esto es digamos que vamos corriendo la ola del lado izquierdo entonces vamos posicionados nuestro buggy correctamente pum 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 vamos agarrando velocidad una vez agarramos velocidad mis hermanos levantamos 45 grados para llegar al labio del buggy pegamos los 45 grados vamos subiendo, 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 subiendo y aquí es cuando tú haces como que un rolo pero sacas el buggy hacia enfrente sientes el aquí ya estás pegando la volada haces la cabeza hacia, ves hacia abajo de la ola y levantas el buggy y lo muestras ok entonces digamos que vamos así giras sientes que pegas miras hacia abajo levantas el buggy pum extiende las piernas que te queden derechas pum y aquí regresas para caer una vez más arriba del buggy este es el truco del invertido ok entonces cuando tú vas a pegar al invertido digamos que esta es tu ola ah déjame voy por algo para enseñarles más o menos como como sería ok vamos a agarrar la carta de vacunación del boleado digamos que esta es la ola vas bajando la ola vas con mucha velocidad y este es el labio ¿no? aquí ya está pegando al tubo vas a subir y en este momento vas a agarrar y vas a hacer esto oh ok vas a hacer el movimiento que yo hice lo muestras entonces vas a salir hacia enfrente si la ola te está tronando y la agarras muy muy atrás lo que va a hacer es aventarte hacia enfrente ok si tú lo agarras ya en un bordecito aquí está el tubo tienes como unos 40 60 centímetros y lo pegas en este espacio vas a salir hacia enfrente para caer otra vez en la ola ok mis hermanos esto es práctica nadie lo hace a la primera es parte del show estarlo practicando y cuídense mucho la espalda no se los olvide calentar porque en este truco cambien mucho con la espalda cambien mucho con la espalda y nos podemos llegar a lastimar por lo cual pues es importante hacer los calentamientos antes de entrar ¿no? recuerden que el invertido es un truco que al momento de pegarlo pausas y regresas el rolo lo continúas yéndose a la izquierda pegado al buggy pum lo pegas y lo haces ¿no? el invertido cuando lo pegas lo sacas lo haces como que lo avientas una vez lo botes pum lo muestras regresas y cuando caes paus mantente arriba y extiende las piernas si las dejas dobladas si tu caes el truco con las piernas cruzadas te vas a ir hacia enfrente y la ola la espuma te puede llegar a pegar y a lastimarte la espalda baja ¿ok? entonces para que no pase esto cuando tu revientes el truco hacia arriba extiende tus piernas mantelas extendidas porque tus piernas si tu las dejas así juntas y lo pegas y haces esto tu inercia tu movimiento va a girar y vas a pegar un rolo ¿ok? con las piernas juntas pero si tu al momento de pegarle se avientas como que la pataleada hacia afuera y levantas las piernas las extiendes es lo que te va a ayudar a pausar y regresar ¿ok? para volver a caer con las piernas extendidas siempre extendidas poner fuerte tus hombros y tus codos para que no haya lesiones ¿ok? otra cosa que les voy a decir y a lo mejor hago otro tutorial sobre eso es donde tienes que poner la cera en tu oogie para que no te resbale estos trucos como lo que es el invertido el backflip los aéreos reversos aéreos forward son trucos que ocupan mucho lo que es la cera ¿no? porque si caes y te resbalas se te va a ir el oogie me ha pasado muchas veces yo pongo lo que es cera en las puntas en donde van los codos en donde lo agarramos para hacer patito o para estar este dentro de la ola en el pecho y en esta parte de aquí del pecho para que no se resbale así que mis hermanos hasta aquí el video de hoy espero que les funcione no se les olvide compartirlo a los amigos que necesiten aprender a hacer el invertido o amigos que se quieran reír de como yo hago el invertido compartanselo dejen el like suscríbanse y nos vemos en el próximo video mis hermanos así que ¡vamos ya! ¡vamos ya! y Gracias por ver el video Gracias por ver el video